¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Infamous 2 Me estoy partiendo toda la caja porque me han hecho un vídeo ahora mismo imitándome Y lo he perdido, que es lo más gracioso, pero es que es buenísimo el vídeo Os aconsejo que lo bujéis imitando a Bartolo, algo de eso se llama Buenísimo, 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 buenísimo no, el siguiente, joder, la voz, la voz del chaval es idéntica a la mía Nunca me había sentido así de que te imiten, ¿sabes? Así de esa manera Además que me han imitado súper bien, súper graciosamente ¡Oh! ¡Qué risa, qué risa, qué pecha, qué risa, qué risas que me echa, madre mía! Y bueno gente, pues nos seguimos aquí con el Infamous como ya os he dicho Y vamos a ver qué nos toca hacer ahora Porque ya ni me acuerdo, si os soy sincero, ni me acuerdo de lo que tengo que hacer ¡Eh! ¡Hay que estirarse aquí! ¡Aquí, aquí, enganchate! Ahí está, joder, como vuela, ¿eh? Se parece a la Alex Mercer, ¿eh? Alex Mercer Este juego me gusta porque es... puedes hacer lo que quieras el juego Está, 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 está muy potente el juego Está, la verdad es que está muy potente A ver, vamos a la misión principal Mira, ahí está Sik ¿Qué pasa, Sik? ¡Ah! Ya me acuerdo de esta misión, dije que la tenía que hacer en este capítulo Vale, 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 quita, quita Venga, venga, fuera, fuera ¡Fuck you! ¡Quita! Si esto es lo mismo que en otro capítulo ¡Anímate, hombre! ¡Hemos pasado por cosas mucho peores y siempre vencimos! Pero que no lo puedo quitar Si esto ya lo habéis visto en otro capítulo ¡Mierda! Me estoy quedando sin opciones Me guste o no La bestia es mi responsabilidad Wolf, el único que podía ayudarme está muerto Tranquilo Aún tenemos el ICR Que no sirve sin núcleos explosivos ¿Cómo los encontraremos? No lo sé Aún Pero estoy en ello ¿Qué pasa con los prismáticos, Sik? ¿Espías a las chicas en la ducha? Esta vez no Encontré a Kuo Parece que una chica se interna en el pantano huyendo de la turba Tal vez esté escondida en una cabaña de contrabandistas Vale Iré a ver Gracias, tío Bien hecho Vale, esto es lo mismo que el otro capítulo Lo siento por colgar lo mismo Pero vamos a hacerlo súper rápido Para no perder mucho el tiempo Ahí es donde he renacido justo Oportunidad del mal del karma No, 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 no Yo quiero ser bueno Bueno, buenísimo Buenísimo Quiero que me quiera todo el mundo No, no, no No voy a mataros ni voy a hacer nada Así que ¿Qué dicen? Pertran O Perlan Yo que sé lo que están diciendo ¡Ey! No te caigas al agua, amigo mío Venga Vamos a la casita En esta casa creo que no había malos O bichos O lo que sea Fuese porque Hostia, pues sí, sí había bichos ¿Dónde están los bichos? Que no me acuerdo He oído algo, ¿eh? Algo he oído Eh, Cuo ¿Estás aquí? Cuo Nada Aquí no está nuestra amiguita Cuo Eh, estos Estos pegan unas leches Pero Te las gordas, ¿eh? Como te pillen, ¿eh? Esos pegan unas leches Espérate, espérate Un momento A ver Tengo puesta la buena A ver Reuno Descarga la artillería No tengo puesta la descarga de la artillería, ¿no? Esta quita más Esta quita bastante más De la otra Vamos a ver los poderes Un momentito A ver Explosión alfa Vale Tengo que desbloquearla Bloqueada Bloqueada Eh Tengo todas bloqueadas Todavía No puedo hacer nada Ah, mira Remate, a ver Ataque remate mejorado A ver Vamos a triple daño Golpeo un par de veces Vale, pues vamos a comprarlo El remate Remate comprado Bien A ver Vale, pero tengo que Tengo que Ay, no, no, no Uy, no, 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 no Mierda Joder Que sustito Pero aquí no podemos probar el remate Bueno, todavía Uh, muere Uy ¿De dónde ha salido ese Ese pedazo de Granada ¿Cómo que granada? Pues te estalla a ti Pues listo Granada alfa a ti también Unos huevos Unos huevos me tenéis No se cura Uno menos Otro menos En teoría Joder A ver A ti Arco neutralizador Para que venga la policía Por ti Ala Quietito, eh Quietito Ahí estáis Subiendo ahí La voluntad buena De Call Vale Hostia, puta Vamos a probar esto Un buen sitio Para hacer alcohol ilegal Anda XX Digo Cuadrado, cuadrado Triángulo Le pega buenos puñetos Hostia Es verdad, es verdad Que ya me acordaba yo de esto Eh, te vas a cagar Ah, este me escondía Detrás del árbol Y no me podía dar Jajajaja Mira, mira, mira Que tonto eres Tonto 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 Que eres muy tonto Registra Vale, en este tampoco estaba Ahora conoceremos a la Nyx Nyx Mierda, mierda Los bichos Oh, mierda Mierda Que no tengo electricidad Posee artes marciales Con mis artes marciales Mira, toma 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 A ver Que poquita vida Espérate Y si hago así Jaja, si me recargaba Ya me acuerdo yo Espera, pero por aquí hay una farola Recárgate entero Ahí está Lleno de energía Cuidado con estos Estos son jodidos, eh Que me estarían en el otro día En el otro capítulo Y me las vi, putas Oh, no, no, no Que viene uno de los No Mierda Malao Malao Puta Me las piro Me las piro Hasta luego Yo también sé correr, eh A ver si sabe saltar Coño, ya te digo si salta Eh ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estáis? Aquí, aquí Cuidado con la artillería Mierda, la artillería Cuidado, cuidado con ella ¡Buah! ¡Cabrón! ¡Uy, huy, 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 huy ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Yiii! ¡Ja, ja! ¡Qué hombre muerto! ¡Hala! ¡Es que me dio muerto! ¡Uy, boh! ¡Madre mía! ¡Casi me matan! ¡Cubo! ¡Cubo! No, Cubo no va a estar allí ¡Cubo! Cubo no está allí, allí está Nyx Voy a hacer el capítulo un poquito más largo, ¿vale? Porque esto ya lo habéis visto al principio Entonces... Tampoco es plan De que... Os tengáis que tragar esto otra vez ¿Cubo? ¿El demonio? ¡Eh, eh, eh! ¡Coul McGrath! Soy una fan ¿De dónde lo sacaste? De uno de estos pringados Pensé que era mono ¿Por? ¿Es que te gusta? Sí, mucho Ah, pues es tuyo Solo debes ayudarme a acabar con unos tipos Oh, claro Porque eres una damisela en apuros No se trata de pedir ayuda Solo quiero algo de compañía Me llamo Nyx Vale, Nyx Tú primero Muy bien Eso no puedo hacerlo Tiene una turba de la milicia Vale, pues en teoría Como aquí nos mataron Aquí va a ser donde voy a empezar a contar el tiempo Sabéis que os cuelgo más o menos 15 o 20 minutos de capítulo ¿Vale? Nunca creí que correría con el demonio O sea, vamos a colgar un capítulo un poquito largo Un poquito largo esta vez Porque... Es lo mismo ¿Habéis visto lo mismo? Y tampoco es plan Os lo he dicho antes Espera, por aquí hay un... Ahí está Vamos a subir por la tubería Eh... Ya Sube, Cole Cógelo Ahí está 9 de 10 A ver, hay otro por aquí cerca No Espera, que bajo Vamos a divertirnos, Cole Joder, como corre, eh La gatita, eh Ojalá y me diesen a mis ataque en un futuro Ahora, tío Ilumínalo, tío ¿Así? ¿Qué cabrona? Vale, lo del tejado Si os acordáis Aquí es donde nos mataron la última vez Pues, eh, tranquilo, eh Está gustado, eh Espera, espera Espérate Joder, como meto Esta vez no voy a dejar que me vean Porque antes me habían matado Cuando me habían visto Si os acordáis Si os acordáis de la otra Me cago sin energía ¿Dónde pongo energía? Aquí, aquí abajo hay energía Eh, mira, mira Ahí está para resinarme la energía Porque necesitamos Una Ahí está Ya Energía aumentada Uno más de energía Oye, pues uno más de energía Se nota, eh Voy a matar a todos los que salen del tejado Primero Tranquila, eh Con este, ¿qué pasa? Le desprojunto y no le pasa nada Se muere Ya está Ya está Ya está, tú tranquila, eh ¿Están vivos? No Ya se ha matado Eh, espérate Electrofusión Morir, 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 morir todos Y me quedo por aquí cerca Porque si me van a matar Me puedo regenerar la vida ¿Pervertido? Yo no soy un pervertido Va a explotar Hijo puta Te vas a cagar Eh, te va a gustar esa, eh Te va a gustar, eh Guarrilla Te va a gustar esa, eh Y ahora, ¿qué hay que hacer? Esta no va a gustar ¡Hostia! ¿En serio? ¿Voy a estallar todo eso? Hay que echar la gasolina ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vamos! Voy, 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 voy ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! A mí no se me hubiese ocurrido Buenísima esa Ya voy, tranquila, tranquila Ahí no, ¿y ahora? Hostia, el otro está en la otra punta Hay que ir hacia la otra punta Por el tejado Espérate Que tú podrás correr muy rápido Pero yo tengo que ir escalando Los tejados Amiguita No, ella va a toda hostia Tú fíjate cómo va Ahí yo voy Idiotas Vamos Venga, vamos Mira, los poderes de la chica Están que te cagas, ¿eh? Prende los cárteles, tío ¡Hazlo! Te ha gustado, ¿eh? ¿Y ahora qué quieres que haga? Estamos atrapados Hay que matarle Vale, perfecto Yo os mato Solo algunos más ¡Buah! ¡Qué hostiazo le he metido! ¡Sí! ¡Oh, sí, cielo! ¡Has estado... ¡Joder! ¡Joder! Sí Aquí tienes la cosa mona Nos volveremos a ver Llámame Tenemos mucho en común Increíble Sí, pero es que ya se le teletransporta, ¿sabes? Civil muerto ¡Mierda! ¡He matado a civiles! ¿He matado a civiles? ¿En serio? ¡Ah! Pues no quería matar a civiles, ¿eh? En serio ¡Honstruos! Antes de que lo revientes Vigilaré mientras duermes la mona Y... Tengo una sorpresa para ti ¿Y dónde estás? Vale Vamos a ver qué quieres ¡Sick! ¡A darme una sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas, mi querido amigo Sick! Por favor, dámela ya Voy hacia allí Tú tranquilo Que tardo poco Mi querido amigo Sick Tardo poquito en llegar Por los cables Tú no te preocupes ¡Olé! ¡Eh! ¡Atraco! No puedo dejar No puedo dejar lo que lo hagan No puedo dejarlo Tengo que bajar, chicos Lo comprenderéis Soy bueno Tengo que hacer estas cosas ¡Toma! Robo detenido Ahí está Hay una paloma ¡Eh! Mira lo que hay ahí En ese cable Voy a por él Voy a por él Voy a por él Voy a por él Eso es mi ohm Que quiero más electricidad Que tengo poca A ver A ver, a ver Lo he visto, eh Lo he visto Que luego me decís que me los paso Pues esta vez lo he visto Para que veáis Para que veáis Que de vez en cuando No estoy tan ciego como parece A ver ¡Ah! Que no está ahí ¡Dio! 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 Sería que estaba en el cable Pero bueno No pasa nada ¡Eh! No te caigas, tío, eh No te caigas No te caigas No te caigas Venga Hay que llegar al cable Sí Llegamos al cable de sobra Porque podemos planear Esto Todos los poderes Que tenemos ahora Es que ya los tenemos Del uno, ¿verdad? Todos A ver Empezar misión Como en casa ¿Cole? Arriba las manos Homo sapiens Subhumano Pervertido ¿Entraste en la milicia? ¿Qué va? Es más el rollo Sick Dunbar Agente doble ¿Lo pillas? Soy un espía De nuestro lado ¿No? Hombre de poca fe Bueno, me queda poca fe En ti, Sick Eso era agua pasada Venga, tío ¿Quieres un núcleo explosivo? Espero no despertarme En una jaula Venga, tío Yo te cubro Nuevo poder A ver ¿Qué nos han dado? Saben que hay cinco Número explosivo Más por utilizar el ICR Vale Pero me habrán dado Un poder nuevo ahora, ¿no? Tía, ya está Ya va a estar 12 cada vez Tío ¿Me rotas un amigo? Me alegro de que estés despierto Aquí hay unos idiotas Pegándole tiros a todo Yo me encargo de ellos Así podré comprobar Si tengo algo nuevo Pero es que no me deja usar nada Bueno, ya, hombre Tío, ¿has visto eso? ¿Has visto cómo brillaba ese? ¿Tú puedes? No Pero lo siento Es esto Un campo de rayos Ese tipo estaría cerca Cuando probaban la esfera O algo Mira, ¿qué toca hacer? Lanzo un porte iónico ¡Venga! ¡Venga! ¡Tío! Tío, tienes que conseguir Más de lo que tenga ese pavo Joder Sí Pero que mataba a mazo de civiles Pero que me estás contando Joder, que no sabía que era tan fuerte, tío Llego ¡No! ¡Qué pena! Creía que llegaba ¡En serio! ¡Guau! ¡Qué pedazo de... ¿Quieres venir por aquí? Tengo buenas noticias Y que acabo de conocer a tu colega del pantano Bueno, después desapareció Y aquí está otra vez Es como eso ¡Guau! Lo del... Eso Pero es que con eso Mato a mazo de civiles, tío Es que flipas ¡Qué nuevo poder! El vórtice ¡Guau! 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 ¡Qué pedazo de poder! Es que con eso Con eso reviento Reviento humano Reviento de todo Eso lo voy a tener que tirar Cuando yo que sé Saber Imagínate Yo que sé Cuando lo voy a tener que tirar Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Mirad que cerca está ya la bestia Arrasando con todo el mapa Madre mía Espero que os haya gustado muchísimo Recordar Votar like Favorito Si queréis O sea, como vosotros veáis Y contra más like Más vídeos habrá Recordar seguirme en Twitter En Facebook Que lo tenéis en la descripción Que hayos un anuncio Los streaming Que ayer hice uno de LOL Por fin Por primera vez Me encantó el juego Y nada, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y hasta la próxima ¡Chao!